En medio de la creciente preocupación sobre la calidad y el costo del servicio eléctrico en México, la Comisión Federal de Electricidad enfrenta un llamado directo a la transparencia y la responsabilidad por parte de líderes y ciudadanos. Raúl Andrade Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, aseguró que la CFE ya no puede mantener una política de cero información y debe explicar a la ciudadanía las razones detrás de su servicio, que ha sido etiquetado como deficiente y caro. Dijo que la electricidad es un componente esencial para la vida moderna y el funcionamiento de diversas industrias, incluso el sector turístico. Aseguró que existe una preocupación compartida por muchos, no solo en Quintana Roo, sino en todo México por la falta de claridad en los motivos detrás de los problemas de suministro eléctrico y los altos costos de este servicio que ha llevado a una creciente frustración en la sociedad. El concepto de una política de avestruz implica la invasión de problemas y situaciones complicadas en lugar de enfrentarlas de manera directa. La demanda de transparencia de Raúl Andrade Angulo resuena como un recordatorio de que en una democracia las instituciones y las empresas tienen la responsabilidad de ser abiertas y receptivas a las preocupaciones de la ciudadanía. Problemas ellos incluso por los temas de corte de luz en que se quedan sin sistema y eso también les ha perjudicado. Por eso es que la importancia también de poder hacer esta petición a la Comisión Federal de que se normalice más el servicio. Aunado a los daños a los equipos electrónicos, dijo que hay que sumarle que los recibos están llegando con cifras muy por encima de lo normal, pues dijo que se comprende que el consumo de energía eléctrica, principalmente por el uso de aires acondicionados, se ha disparado durante estas fechas ante el aumento del calor, pero lo cierto es que la infraestructura de la CFE en la zona sur está completamente rebasada, razón por la cual suelen tronar los transformadores. El presidente de los hoteleros del centro y sur del estado dijo que se reunirá en los próximos días con autoridades de la CFE para que detallen los planes de inversión que se tienen para atender la creciente demanda de energía eléctrica en Chetumal, Bacalar, Majahual y Felipe Carrillo Puerto. Para Notivision César Castilla.